Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ha resucitado de entre los muertos para darnos vida, esté con todos ustedes. Pidamos al Señor el perdón de nuestros pecados para que celebremos dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceran por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Canto número 2 Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Ofrecemos la Eucaristía en el cumpleaños de este mes de los siguientes compañeros. Daniela Arias Posada, María Yuleidi Peláez Castaño, Juan David Cardona Bedoya, Yolanda Alarcón Zuluaga, Elquindarío Mosquera Izaza, Cindy Lorena Álvarez Gómez, Marta Lucía Gómez González, Camilo César Correa Chavarría, Diego Alfonso Giraldo Giraldo, Rafael Ángel Navarro Alzate, Luz Adriana Quintero Osorio, Natacha Ramírez Tamayo, Edwin Yair Hidalgo Giraldo, Leonardo Robinson Arbeláez López, Ángela María Urrego Tobar, Ivette Karina Vergara Vaquero, Evercea Duque, Sara Inés Arcila Gallego, José Antonio Blandón Grisales, Deysi Andrea Álvarez Alzate, Beatriz Helena Arcila Salazar, Gustavo Edgardo Jiménez Hernández, Dagoberto Castro Restrepo, Rocío Patiño Blandón, Mónica María López Suárez, Pablo Antonio Múnera Uribe, Luz Marina Otálvaro Ortiz, José Serafín Duque Pineda, Carlos Mario Buriticá Guarín, Hernán Santiago Aristizábal Cardona, Hugo Alejandro Ospina Echeverri, Santiago Sneider Vallejo Giraldo, José Fernando Bedoya Restrepo, Aida Natalia Vallejo Osorio, Deysi Joana Sánchez Llano, Gilma Martínez Castaño, María Noel Bachelarca Santa, Adriana Pérez Cadavid, Luis Giovanni Sepúlveda Gallego, Diego Suezcún Carvajal, Maribel Ocasiones Osorio, Marta Lucía Olarte Lescano, Andrés Felipe Rúa Salazar, John Jairo Serna Sánchez. Oh Dios, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, te pedimos que nos permitas disfrutar por siempre de la plenitud eterna de tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. También a los paganos concedió Dios el arrepentimiento para que alcancen la vida. Lectura de los hechos de los apóstoles. Los apóstoles y demás hermanos de Judea oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios. Y cuando subió Pedro a Jerusalén, los judíos convertidos empezaron a reprocharle el haber entrado a una casa a comer con paganos. Pedro, entonces, comenzó a exponerles el asunto punto por punto, diciéndoles, yo estaba en la ciudad de Job, haciendo oración. Y en éxtasis pude una visión, dibujar del cielo algo así como una lona inmensa sostenida por las cuatro puntas, y llegó hasta donde yo estaba. Yo me puse a observar atentamente, y vi cuadrúpedos, fieras, animales, rasqueros y aves, y oí una voz que me decía, levántate, levántate Pedro, mata y come. Yo respondí, jamás, señor, nada profano ni impuro ha entrado nunca en mi boca. Y por segunda vez me habló la voz desde el cielo. Lo que Dios purificó no le tenga ya por profano. Esto sucedió por tres veces, y luego todo eso fue retirado de nuevo al cielo. Inmediatamente, tres hombres que habían sido enviados desde Cesárea a verme, se presentaron en la casa en que estábamos. El Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin poner reparos. También me acompañaron estos seis hermanos aquí presentes, y entramos a la casa de Cornelio. Él me contó cómo había visto presentarse en su casa un ángel que le dijo, envía gente a Job, y manda llamar a Simón, que también tiene el nombre de Pedro, y él te dirá cómo obtener la salvación, tú y toda tu familia. Y cuando comencé yo a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, lo mismo que sobre nosotros al comienzo. Yo me acordé de aquellas palabras que decía el Señor, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por consiguiente, si Dios concedió a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto, se tranquilizaron ellos y alabaron a Dios diciendo, así que también a los paganos concedió Dios el arrepentimiento para que alcancen la vida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es de plena. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Dios mío. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El que solo trabaja por la paga y no es pastor, como no son ovejas suyas, debe venir al lobo y huye, abandonando las ovejas. Llega el lobo y hace estragos y las dispersa. El que solo trabaja por la paga no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Además, doy mi vida por las ovejas. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traerlas. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida y así puedo recobrarla de nuevo. Nadie me la quita contra mi voluntad. Yo la doy libremente. Tengo poder para dar la vida y también para recobrarla. Este fue el encargo que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Jesús es completamente novedoso. Él hace nuevas las cosas. Él propone cosas distintas. Él no se queda en los puntos comunes y fáciles, sino que Él hace una revolución. Con Jesús se inaugura una nueva manera de ser. Y entre las propuestas que hace el Señor que inaugura una manera de proceder está la forma de ser pastor. O si se quiere, una nueva forma de ser un dirigente. La forma como se relacionan los dirigentes con el pueblo a ellos confiados en Jesús es distinto. Y cuando hablamos de dirigente, estamos hablando del dirigente religioso frente al pueblo, del dirigente político frente al pueblo, del dirigente educativo frente a los alumnos. Estamos hablando incluso del padre de familia frente a los hijos, del jefe de un puesto de trabajo frente a sus compañeros, del coordinador, del director, etc. Y Jesús utiliza la figura del pastor para hablar de la nueva manera de ser dirigente. Y es importante comprender que es muy distinto el pastor que va delante al arriero que va detrás. porque mientras el pastor va delante con el ejemplo, el arriero va detrás golpeando. Tanto el evangelio del día de ayer como el de hoy nos están hablando de esta propuesta de Jesús. hoy el evangelio nos trae la última afirmación del Señor para esto me envió mi padre este es el encargo que recibí de mi padre ¿cuál encargo? ser pastor el núcleo de la misión de Jesús como pastor es que da la vida por las ovejas dar la vida no de un solo golpe en el martirio porque eso tal vez aumentaría la vanidad dar la vida incluso sin que nadie lo note porque eso llenaría de soberbia Jesús Jesús da la vida y propone dar la vida de una manera discreta casi que secreta sin que nadie lo note ¿cuántas veces tiene que dar la vida el papá o la mamá sin que nadie lo sepa? ni los hijos ¿cuántas veces el director el jefe el coordinador el pastor da la vida por la organización por los compañeros por los procesos sin que nadie lo sepa calladamente silenciosamente por supuesto que quien tiene responsabilidades frente a los grupos en las organizaciones tendrá que dar resultados pero aquí no se trata del resultado sino se trata del modo como nos relacionamos dar la vida exponer la vida y en ese sentido el señor entonces propone tres cosas para dar la vida o que indican lo que significa dar la vida en primer lugar el señor dice que quien da la vida no es por lo que le paga ni porque le paga ni la cantidad de la paga porque el que trabaja por la paga termina calculando la entrega según la cuantía en cambio el que da la vida como pastor no piensa en eso incluso ve venir al lobo y se enfrenta con él que tal que los dirigentes los pastores los padres de familia tuvieran horarios para dar la vida y fueran horarios por la paga como si fueran horarios laborales para dar la vida porque dice Jesús que el que trabaja por la paga como se acabó la proporción de la paga que recibe o porque se acabó el horario ve venir al lobo y huye hay que trabajar dice Jesús no por la paga sino como pastor dando la vida en segundo lugar Jesús propone aprender a conocer las ovejas aprender a conocer los compañeros es decir interesarse por el otro no para manejarse la vida del otro sino para aprender a caminar en los zapatos del otro porque nadie sabe las historias personales que se esconden detrás de un temperamento de un carácter de una manera de reaccionar de unas dificultades para relacionarse nadie sabe las historias detrás de cada uno de nosotros hay que tratar de conocernos no para la curiosidad sino para la comprensión porque en la medida en que el pastor conoce las ovejas en la medida en que cada uno se preocupa por el otro y lo conoce dice Jesús estas ovejas las gana para el padre es decir hace equipo hace trabajo conjunto colabora conjuntamente entonces no solamente no se debe trabajar por la paga como pastor sino también que hay que ponerse en el en la historia y en la vida del otro para comprenderlo y en tercer lugar Jesús habla de la libertad dar la vida libremente entregarse libremente al amor nadie nos obliga al servicio no nos pueden presionar esto no es asunto de reglamentos de normas de procesos de procedimientos de códigos de leyes de protocolos esto es de libertad nada libera tanto una persona como el amor ofrecido y recibido libremente Jesús dice yo doy mi vida libremente nadie me la quita también podríamos decir yo hago tal obra buena o presto tal servicio libremente nadie nos obliga cuando el amor comienza a ser regulado se va perdiendo la libertad y va perdiendo la identidad de ser amor entonces Jesús propone tres cosas para ser un auténtico pastor o dirigente el primer fundamentalmente dar la vida pero tres pero tres cosas no trabajar con cálculos por la paga segundo meterse en la vida del otro para comprenderlo porque no conocemos todo lo del otro y tercero con libertad sentido del otro sentido de libertad y generosidad son las tres propuestas de Jesús uno da la vida cuando tiene generosidad y no trabaja por la paga cuando tiene libertad y lo hace por libre disposición y por voluntad propia y en tercer lugar cuando Jesús hace las cosas nos propone conociendo al otro generosidad libertad y el otro Amén el canto número tres Jesús es mi pastor nada me faltará todo por el amor que él me tiene y me da Padre nuestro que está aquí en mi corazón yo creo en Jesucristo para llegar al cielo por la fe que yo tengo porque siempre fue bueno Aleluya 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 oren hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso recibe Señor las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo y así como nos prodigas tanta alegría concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua porque destruida la antigua situación de pecado se reconstruye todo lo caído y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo Pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria canto número 4 santo 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 el universo sana llenos están el cielo y la tierra y la tierra en tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor puente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor cuando él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo fidel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia recuerda a tu hija Gabriela a quien llamaste de este mundo a tu presencia admítela a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz la paz sea contigo la paz Caja Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es Jesucristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Yo soy el buen pastor Y doy la vida por las ovejas El Cuerpo de Cristo 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 El Cuerpo de Cristo. 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 ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿Quién irá a ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame, hombres de valor? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cumplan promesas, que sigan la ruta atrasada con la mirada en su Salvador. Amén. Amén. Con la roca trazada, con la mirada de su salvador, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Amén. 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 Mándame ir a ti, colócame junto a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Pueden ir en paz. Felicitaciones a los que en el mes de mayo están cumpliendo años o van a cumplir. Feliz día. En la parte de atrás los están esperando, a los quinceañeros. Vamos a cantar el concierto. Universidad Católica de Oriente. A la verdad por la fe y la ciencia.